Música Esa no es nube Yo no diría que es nube Que es? Mielina en donde están en el mirador están ahorita hoy nos trasladamos para el cerro verde vamos a conocer si vamos a conocer un los puntos de vista de acabar lastimosamente no vamos a poder escalar el volcán porque solamente venimos por unos un par de horas vamos a observar el panorama oriental este es el volcán de izalco está chido no lo tiene castigado y con un bozal vamos caminamos caminamos no ahorita pues como como en el sol estaríamos están vamos a poner aquí que la gente lea cuando vengan al cerro verde ministerio de turismo y corsatur te aconseja por tu seguridad camine solamente por los senderos establecidos siga las instrucciones del guía o guardabosque lleven suficiente agua o bebidas no deje a sus niños y niñas y adultos y mayores y extranjeros y o y o y use ropa y zapatos no tomen y hagan jugadas vaya ahorita van ahorita toda esta gente va a escalar el volcán han hecho dos grupos un grupo son los que van para izalco al volcán de izalco otro grupo va para el volcán de santana también mencionaron que se puede bajar hasta el lago por aquí vamos por aquí no 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 Espérate para que vean bien allí. Está bonito este. Está haciendo un frío que... No, me voy a quitar el... Cuando venimos. Me vieron a pechado. Sí. Lo voy a pegar. Ya no me acordaba. No, ya lo voy a quitar. Sí. Espérate. Espérate que ellos pasen. Y esta es... Hmm? No, 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 no. Madre... No, no. No, no. La foto. No, después. No, no. No, no. No, no, no. ciprés es este el ciprés no no es ciprés huele es pino nombre este no es bien el ciprés el ciprés es muy cerca aquí asustan sí ciprés es que sienten el olor en enero vamos a ir a escalar el volcán ya en enero vamos a vamos a estar bastante también vamos a ver ah 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 Dales, salí en la foto. Yo sé que quieres salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.